Fíjense en el casco. La policía graba hasta el último detalle. El siguiente paso, identificar. Haga el favor de hacer la documentación. No solo la identificación. Le he tenido que dar mis datos y me ha dicho que me va a llegar una sanción administrativa. Algunos sancionados ni siquiera eran manifestantes. Que por estar ahí, digo, bueno, esperemos que la sanción no sea demasiada, porque si no, me han dado la vida. Y si no tenían documentación... ¿No tiene ningún documento adictativo que identifique como a esta persona que está diciendo? No, pero... ¿Ninguno? Voy a proceder a un cacho superficial para comprobarse. Efectivamente, usted no tiene ningún documento. ¿Es amable? Antes de llegar a destino, momentos de tensión. Venían tres o cuatro fachas, han agredido a un manifestante y la policía le ha dejado irse. Una marcha fúnebre en la que motivos no faltaban para los manifestantes. Denme algún motivo para no venir. Que hay gente que lo está pasando muy mal. Una marcha con muchos motivos y para todas las edades. ¡Si somos vuestros abuelos!